¡Eeeh! ¡Hola snipers! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos aquí en una partida más para poder conseguir el nuevo arma MXH8. No, no, no sé bien su nombre. MX8, creo que sí se llama. Pero pues bueno, por ahorita tenemos que ir primero a mi cofre del tesoro porque cayó aquí en mi... La verdad que tengo un buen de nervios porque aquí está peligroso, eh. Aquí está peligroso que caiga el tesoro y miren, ahí está, exactamente en esta parte. Espero que no me quieran, voy a entrar rápido y me voy corriendo, eh, me voy corriendo como una niñita. ¡Ay! No, 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 a ver, equipamos esto. Uy, soy un arbolito, soy un arbolito gamer en este momento. Pero pues bueno, es hora. Uy, ¿aquí está la nueva arma? Ah, no, pensé que era la nueva arma, ya me había emocionado. Pero pues bueno, uy, por favor que esté cerca de aquí, estaría bastante chido y así ya no tendría que estar buscando. Pero, a ver, ¿qué es esto? Pues bueno, no está en este momento, es momento de irnos corriendo. Ay, miren, ¿cuántas veces dije momento? Como 30, 80 mil veces. Pero, a ver, aquí estoy jugando con Beto también que es un compañero del equipo, no, del, del clan, del clan. Del clan que tenemos que se llama Game Over, así, Game Over, pronúncienlo conmigo, Game Over. No, no, a ver, ya me callo. Y pues bueno, decidí yo venir rápido por mi cofre del tesoro. Ahorita lo voy a alcanzar para que no nos vayan a matar porque estamos jugando en Duo vs. Squad, eh. O sea, nos sentimos pro nosotros. Miren, se acaba de matar a alguien. Uy, 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 tengo que ir a ayudarlo rápido antes de que le llegue la squad completa. Yo te voy a ayudar, compañero, eh. No te preocupes, ahorita voy corriendo como si fuera Flash, aunque parezco tortuga. Pero, a ver, estás a 250 kilómetros, eso no me gusta porque sí está algo lejos. Uy, sí está todavía lejos, eh. Está hasta Cotatuano. No, pero, uy, espero que yo tampoco me encuentre, gente. Acabo de ver a uno. Acabo de ver a uno, eh. Está adentro. Uy, creo que ya me vio. Sí, ya, ya me vio, ya me vio, ya me vio. Me está disparando. Ey, aguántala, aguántala, brother. Aguántala, 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 aguántala. Vamos, 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 vamos. Uy, está muerto, eh. Está muerto, está muerto, está muerto. Ahí está, me lo tiré, me lo tiré, eh. Va a venir su equipo. ¡Ay, no! No sé si... Ahí está el otro, ahí está el otro. Aguanten. Aguanten, aguanten. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, tengo nervios! ¡Ay, Betito, Betito, por favor, venme a ayudar, que me van a quebrar las nalgas! Yo me voy de aquí, eh. Me van a quebrar estas nachas que me cargo y son demasiado bonitas. Uy, le están disparando a Beto por aquí. A ver, a ver. Aguanten, aguanten. Yo le quiero ir a ayudar. No viene nadie por aquí arriba. ¡Ay, viene uno, eh! Viene uno, viene uno. A ver, a ver. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Me quiebra este. ¡Ay, Diosito! Por acá está el otro, eh. Por acá está el otro. Así que hay que tener muchísimo cuidado para que no nos vaya a matar. Aquí está, aquí está. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡También no! ¡Me robé esa kill! ¡Me robé esa kill! Lo siento, lo siento. Al que era su kill, discúlpenme, por favor. Pero, a ver, vamos. Tenemos que matarnos a este rápido. Por favor, traías la nueva arma, traías la nueva arma. ¡Uy, no, 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 no! ¡Ay, aguanta, 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 aguanta! Aguanta, yo soy sub, yo soy sub. Había otro por aquí enfrente, eh. Así que hay que tener cuidadito, cuidado, longo. A ver, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, no, no! ¡Ahí está uno! ¡No, es una squad completa, creo, eh! Es una squad completa. ¡Ahí, aguanta, aguanta! Ahí está el otro. Y ahí está el otro. A ver, a ver, vamos, vamos, vamos. ¡Ay, no, no! ¡No lo pares, no lo pares, no lo pares, no lo pares, no lo pares! ¡Uy! ¡Vamos! ¡No lo pares, no lo pares, no lo pares, no lo pares! No seas mala onda, ya aguanta. Aguanta, aguanta las carnes, aguanta las carnes. ¡Ay, a ver, 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 a ver! ¡Vamos! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no, no! Me siento el más pro del mundo en este momento. Es hora de correr, párate y corre, párate y corre Párate y corre, ay, a ver, a ver Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Vamos, 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 vamos Ay, no, 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 llevamos 7 kills Ay, llevamos 7 kills En esta partida, no, a ver, a ver Por favor, nueva arma, por favor, sal conmigo Ay, 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 no, ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? Me estoy poniendo bien nervioso, eh No puede ser que llevemos 7 kills Apenas iniciando Ay, por favor, ¿quiere encontrar la nueva arma? Diosito, yo vine para esto, yo nací para Esto, para jugar juegos de Minecraft Y, pues, bueno, no puede ser que no Encontremos la nueva arma, o sea, ¿qué está pasando? Por favor, por el amor de Dios Ay, a ver, ¿qué hay por acá? Uy, por favor, ¿qué está aquí? No, no está, no está en ningún lado, a ver Por aquí debe de estar Alguien, alguna de estas ratas la debería de tener Por favor, espero que el Beto Si la encuentre, me la regale, porque, pues No sé, me sentiría muy mal si se la queda Él y lloro y todo eso Pero, pues, yo creo que hasta caería En depresión, eh, no, no es cierto, a ver Vamos a seguir buscándola, porque la verdad Que llevamos una muy buena partida Uy, aquí hay un casco nivel 3, gracias Se regresó, creo que me lo quiso dejar A ver, no había visto mi vida Vamos, nos curamos rápido, rápido, longo Y seguimos corriendo, eh Vamos a tirar cosas que no necesitemos Como esto Y, pues, creo que el arma La vamos a encontrar fácilmente en pick Porque yo he estado jugando varias partidas Y ahí me la encuentro rápidamente Uy, no, 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 no Se van a tirar a Beto Ey, Betito Betito, yo voy por ti Yo voy por ti, a ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿De dónde te disparan? Ahorita me lo quiebro, eh Ahorita me lo quiebro No te preocupes por eso Porque, bueno, ni siquiera lo veo Si vamos a correr mejor Nos escondemos en esta parte Uy, aquí está esto Bueno, la escándola la llevamos por ahora En lo que encontramos Ah, ya vi a este Ya vi, ya lo vi, ya lo vi En cuanto salga En cuanto salga me lo quiebro, eh A ver, a ver, a ver Corro, 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 corro Hacia él, corro, hacia él Está aquí, eh Está aquí, hay que tener mucho cuidado Vamos, 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 vamos Uy, ahí está Se lo quebraron Me disparan del lado, eh Ey, aguántale, hermano Ey, por favor, por favor No me dispares Es que, uy, me estoy poniendo Súper nervioso No, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, no A ver, me llevo yo mi arma Porque es la más chida del mundo Pero A ver, a ver, a ver Equipamos aquí esto No, no, por atrás, por atrás, por atrás Ey, ey, aguanta Ella aguanta, ella aguanta Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Oye, eh, mátalo, mátalo Mátalo, 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 mátalo Se va, se va, se va, se va Vamos, 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 vamos Oye, ¿por qué no muere? What the fuck ¿Vieron cuántos le metí en la cabeza y no moría? Ese, ese es un robot O quién sabe qué era Pero, ey, ¿dónde está mi compañero el Beto? El Betolongas está por acá Y pues, uy, miren un, un, este Esta cosa nivel 3 Por favor, la nueva arma no la encuentro O sea, no puede ser que esté jugando aquí Yo buscando la nueva arma Y ni siquiera esté en este mapa, creo O en esta partida Espero que el último la tenga Y pues, bueno, llevamos 8 kills Y quedan 21 vivos, eh Esto se debe de poner candente Candelongo Y no hay gente por aquí A ver, a ver, hay que checar, hay que checar Hay que checar Siempre hay que entrar con cuidado Pero yo nunca entro con cuidado Así que, bueno, vamos Con el Betolongas Y nos quedamos junto a él Para que no nos quiebren las nalguillas Y miren, nos está expecteando una persona Ey, por favor, déjame tu like No seas mala onda Te maté muy bien Uy, acá hay uno, acá hay uno A ver, a ver, aguanta, 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 aguanta ¡Ay, madre mía! ¡Ay, no, 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 no! Estoy quebrando La verdad que me encanta Un buen La de preciso en mira La opción Porque está súper chida, eh Si estás de cerca Le disparas Y te apunta exactamente a él Uy, por favor Que tenga la nueva arma No la tiene O sea, ¿qué está pasando? Hay que movernos de aquí Miren, hay uno que va por allá corriendo Uy, me están disparando acá Ahí, aguanta, 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 aguanta Vamos, 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 vamos ¡Ay, no! Hay otro por atrás Hay otro por atrás Ahí, aguanten, aguanten, aguanten Me están disparando por la espalda Por la espadolonga A ver, a ver, no sé por qué estoy diciendo longa Pero hay otro por allá A ver Uy, ya, creo que ya se lo quebró, eh Hay otro que me... ¡Ay, no! ¡Déjame de disparar! ¡Ay, me está disparando! ¡Ay, ayuda, ayuda! ¡Ay, me está bajando vida! Espera, espera Aguanta, 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 hermano Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta ¡Vamos, vamos! ¿Por qué no le doy? A ver, a ver ¡Ay, me estoy quebrando a todos! ¡Ey, por favor! La nueva arma no está por aquí O sea, esto pasa cuando buscas la nueva arma Te haces 10 kills ¡11 kills llevamos! ¡Ay, no, no! Este está, no sé Muy chido, eh Muy chida la partida Nos está saliendo Por favor, que salga aquí la nueva arma ¡No sale! ¡No sale! Vean hasta dónde cayó ese airdrop No voy a poder subir ahí Imagínense que esté ahí el airdrop Y ni siquiera podamos subir por él Pero, pues, bueno Miren, el Beto se está matando a muchos, eh Hay que tener cuidado Porque hoy traigo poca vida Y no me había dado cuenta de eso, eh A ver, nos curamos rápido, rápido Ey, Betito, por favor Vente conmigo para que no me quiebren Pero, a ver, a ver, vamos Nos vivimos un poco a la vida Espero que no nos llegue nada de gente Porque sí me voy a espantar, eh Vamos, aquí nos metemos Y, ey, ey, por favor No es que no está la nueva arma, eh Ya me emperré Ya me emperré en este momento Uy, imagínense que está en ese airdrop ¡Ay, aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! A ver, a ver, a ver Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos No lo quebramos, no lo quebramos ¡Ey, ey, compañero! ¡Regresa tú, chico! ¡Chico de derecha! ¿Por qué no muere? O sea, vieron cuántos balazos le di Y ni siquiera se alcanzó a poner una pared de hielo o algo así Él corrió, eh Corrió, decía Prefiero correr a que me quiebre si me están disparando por la derecha Ey, aguanta Aguanta, 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 hermano Aguanta, aguanta Vamos, 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 vamos Ahí está Se va, se va Se escapa Se escapa, se escapa Vamos, vamos, vamos Aguanta, aguanta Ahí está otra quebrada, eh Otra quebrada anal Se podría decir Pero es que No, viene carro Viene carro Viene carro Viene carro Viene carro ¿Qué estoy haciendo? A ver, a ver Viene carro por acá ¡Uy, ay, es una Monster Truck! Es una Monster Truck Ahí viene, eh Uy, aguanten, aguanten Espero que no me quiebre ¿A dónde está? ¡Ay, no, no! 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío Santo Cristo Nocturno A ver, a ver ¡Hola, hola, hola, hola! Ahí está Quebrado, quebrado Ahí está Creo que ya nos quebramos a todos Uy, creo que sí, eh A ver, por favor ¡Este trae la nueva arma! ¡Este trae la nueva arma! Este trae la nueva arma, creo A ver, aguanta ¡Sí, sí! ¡Trae la nueva arma! ¡Uy, por fin! ¡Por fin, eh! Ahí viene otro Ahí viene otro por acá Vamos, vamos ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Vamos, 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 vamos ¡Ay, está, se lo quebró, eh! Buena, viene el otro por acá Viene el otro por acá A ver si le puedo dar A ver si le puedo dar con esta ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay! Ey, aguántale, hermano, aguántala, 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 por favor Ey, 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 no le puedo dar, me está dando, me está bajando vida Ay, no, 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 me bajó, me bajó Ey, Betito, Betito, ayúdame, por favor, no seas mala onda, puedes venir por mí Ahí está el Beto, ah, no, él trae otra arma diferente, eh Uy, no pensé que me fuera a bajar ese compañero Pero bueno, no sé, no, subimos rápido la vida ¡Y hemos ganado la partida! No, no, no puede ser que ni siquiera ocupe tanto el arma Yo quería buscarla, quería hacerme unas cuantas kills Y la verdad, no pensé que fuera a pasar esto